A mediados de julio ya se presentó el proyecto, ya tengo el número de expediente, que nos llevó mucho tiempo armar ese proyecto y la carpeta, porque era mucha documentación lo que nos estaba pidiendo, documentos de rentas, de títulos, y en sí el proyecto que queríamos hacer también, que es lo que nos llevó también su tiempo, porque son nueve hectáreas, es muchísimo, es muy grande el parque, y bueno, vos lo has visto, el estado de abandono que está. La idea y lo que nosotros presentamos es intervenirlo prácticamente todo, desde la Casa Central, ahí va a ser el museo, después tengo el monumento para los veteranos, para los héroes de la guerra de Malvinas, también lo quiero hacer en una esquina, tengo espacio para un montón de cosas, un parque para los niños, pasarelas, o sea, para que hagan la caminata, y también una pasarela como para que también comunicar con el Pozajón, que es otro espacio verde que se está utilizando mucho, la familia, y bueno, unir los dos, los dos predios, que realmente es un espacio verde, como lo dicen en otros lugares, un pulmón, el pulmón verde para el pueblo. Y además, además de ser el pulmón, creo que va a ser un espacio para la familia, y para integrar un poco lo que es la parte norte y la parte sur del pueblo. Creo que podemos integrar, sí, sin duda, porque bueno, creo que en las dos partes se va a utilizar el predio, dejándolo bonito, por supuesto, lo van a usar, y creo que es una de las maneras de integrar la parte sur y parte norte del pueblo. Bueno, esto está presentado en el AVE, que es una repartición nacional que de alguna manera administra todos estos predios que son del Estado Nacional. Sí, AVE es del Estado Nacional y yo lo presenté, y bueno, está allá, pero hace de julio, justamente, bueno, esta semana dije, no, basta, pero ya esperé contestación y entonces fui a pedir, a decirles que iba a ir, que me iba a presentar, y entonces ellos me pidieron que pida la audiencia. Así que hoy la pedí, espero tener respuesta rápido y voy a viajar a Buenos Aires, bueno, acelerar y a ver qué más piden o qué más solicitan para poder firmar ese comodato, convenio, no sé cómo será ahora, sé que antes era un comodato a muchos años, hay lugares que lo sacaron por 100 años, creo que ahora son mucho menos, pero no importa, lo que me den yo lo tomo para poder intervenir, ni bien tenga ese permiso, yo entro a trabajar ahí.